Y seguimos escribiendo otra página en nuestra historia musical Estos son los internacionales Juntos Junto a nuestro amigo Guerrero Porque llegamos a tus oídos Y encendemos tus sentidos Aguas, aguas Recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas Las noches de idil en que todo lo dabas La luna que fue fiel te sigo Con lo que existió Palabras del alma que el tiempo deja Promesas de amor que la brisa se apaga Caricias de miel que las olas el mar se llevó Se te olvidó Cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas a ser fin para beber el agua pura de mi amor Se te olvidó Cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás Solo me queda decirte adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Con sentimiento guerrero Palabras del alma que el tiempo desgasta Promesas de amor que la brisa se apaga Caricias de miel que las olas el mar se llevó Se te olvidó Se te olvidó Cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas a ser fin para beber el agua pura de mi amor Se te olvidó Cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó Se te olvidó Que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás Y que duelen los pies de tanto bailar Y no el corazón de tanto llorar Que, 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 que Y gente Me arriba a las palmas Se, 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 se Puro músico VIP Y pura sangre nueva compa Guerrero Internacionales Otros Del Sur Internacionales Se te olvidó que me querías Y me decías que serías Solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás Y que duelen los pies de tanto bailar Y no el corazón de...